Y eso también tuvo que ver con el out. Franchi Cordero conecta una línea muy bien colocada. Left center field, la bola pica y va hasta lo profundo. Va a ser extra base para Cordero que ya se detiene en segunda. Doble entre left center field. En el aire hacia el jardín izquierdo. Tiene distancia el batazo. El left fielder se detiene. Esta pelota está del otro lado. Con run desde que salió de Melky Cabrera. Y las águilas ibaeñas están delante. Una por cero. Desde Carolina principalmente. Y ese equipo no está jugando este invierno. Rodado por el short. Fácil la jugada. 6-3. Segundo, estrellas y 6. Lanzamiento en curva. Fly altísimo. No hay problemas ahí para el intermedista. Se captura en la punta de la alineación. En dos bolas, un strike. Viene el lanzamiento. El batazo está en el aire hacia el jardín izquierdo. Va hacia atrás, Cordero. Está en la zona de seguridad. Da un salto. Y hoy esa pelota está del otro lado. Cuadrangular con mucha elevación de Isaías Tejeda por el jardín izquierdo. El patazo fuerte de frente al intermedista Rengifo que estaba bien colocado. 4-3 retirado. Y David de los Santos está en tercera. Línea de hit. Y se movió el antesalista Joan Camargo. El batazo hacia su derecha. Está cortando Melky Cabrera. Distribuye grupo Cometa. Bola rápida alta. Y se ponchó tirándole aquí John Kemmer para el... Sobre todo con eso de Sosa. Swing a la brisa. Se ponchó con la bola rápida alta. El lanzamiento de Martínez. Con el bate roto elevadito. Que pica delante del antesalista. Va a llegar 6. Número de intento. Salió ahora. Batazo al box. La pateó Martínez. Y aquí todo el mundo va a llegar 6, señores. Floreal se metió en tercera. Y vamos a ver si Martínez está bien. Porque está... Línea hacia la izquierda del segunda base. Es un hit hacia el Rayfield. Ya notó Floreal. Se le tiene en segunda Iván Castillo. Y en primera Cordero se sienta. El batazo en el aire hacia el Jardín Central. Floreal ya está esperando. Y captura para el primer arma. Wilde lanzamiento. Y esto va a traer la tercera de las águilas. Anota Torres y Ravelo. A todos los strikes el conteo. Lanzamiento enterrado de Adames. Pero dice el árbitro de tercera que Camargo pasó el bate. Se poncha y así termina la entrada. Martínez. Su lanzamiento. Línea de hit hacia el Jardín Izquierdo. Un picheo que estaba elevado ahí de Martínez. Y lleva de 2. El lanzamiento en 0 y 2. Está en el aire. El left center field. Melky Cabrera va hacia su izquierda. Captura la pelota. Salió en pisa y corre hacia el home plate. Soliman y Anota sin problemas. La segunda carrera. La niña con su bate ya en posición de toque. Tocó muy fuerte. De frente al lanzador. Se fueron por segunda. Out. La primera. Doble play. Batazo de línea a las manos. El intermediista Rengifo no llevaba mucha fuerza. Y falla Melky Cabrera. Lanzamiento del zurdo. Castillo conecta un batazo peligroso. Left center field. Lagares rápidamente. Va hacia su derecha. No puede hacer la jugada. La pelota va contra la pared. Y Castillo se instala en segunda con un doble inicio. Preparado el derecho. Su lanzamiento rompiente quedó alto. Cuatro malas para Vladi Jr. Y va. Batazo lento a la derecha del short. Va por segunda. Uno a primera. No tiró. Anota desde tercera. Ravelo la número cinco para las Águilas. Picheo de Núñez. Batazo que le den el guante al pitcher. Entre la segunda base la pierde. Le pasa al short. Y hay algo forzado. Lanzamiento de Nicasio. Batea para el jardín izquierdo. Batazo profundo. Largo. ¡Qué golpe! Ni se movieron los jardineros. Desde que salió del paste de Rodríguez. Acabezando esos dos departamentos. Bola alta. Cuarta mala. Lanzamiento de Cruz. Aquí viene Batazo entre primera y segunda. Se va de gitar Rayfield. Mandaron para la goma Torres. El primera base intercepta y anota. Desde segunda torre la número seis para las Águilas. Invitado a los campos de entrenamiento. Batazo peligroso. Le está buscando a Rayfielder. Y le llega a Gregory Polanco. Batazo de Fly para el jardín derecho. La tiene sin problema Gregory Polanco. Hay dos. Con esta Batazo de Fly. Allá va el jardinero izquierdo dominando. Y captura a Franchi Cordero. Casi en la zona del susto. Batazo de Gitar Rayfield. Un gran esfuerzo del segunda base. Va a seguir para tercera Guerrero. Y va a llegar sin problemas. Los leones amenazan con hombres. Viene para la goma. Duro por tercera. Palpadea. Vuelve y palpadea. Tiene que irse por primera y south. Anota Guerrero. Batazo que estaba pintado para doble matanza. Conecta. Línea para el exfil. Va atrás del exfil de la pelota. Capturó la bola. Excelente jugada. Anota cómodamente. Pisa y corre. Robert García. La número. Yo voy a trabajar con el comité organizador. Línea que se lleva de aire. El segunda base. Reyjifo para terminar la entrada. Machucón lento. Va a ser difícil. Ahí. Línea para el rifle. La bola pinca. La corta el primer rebote. Kemmer. Se detiene en segunda florial. Ahí sencillo para el emergente Castillo. Adasura anotada. Patea entre el centerfield. Está buscando el espil de la está llegando. Y le llegó. Blanco. Machucón lento que fieldea. El mismo pitcher. Severino. Tira suave a primera. Out por la vía 13. Bando. Eleva por la parte derecha. Viene rápidamente. Y capturó cerca de la raya. Batazo que pasa al pitcher. Ataca el segunda base. La pierde al tirar a primera. Debe haber infil hit para Guerrero Junior. Es primera Guerrero. Dos out. Fly altísimo para el jardín derecho. Vaya poniendo 5R por delante. Recojan que ganaron las águilas. Victoria para las águilas. Frente a los leones. 7 por 4. 7 por 4. Seguro. ¡Gracias por ver!